A handsome sword, I came here tonight to play chess Nobody ever mentioned anything about a sword fight Master Lord, if you don't talk, you're gonna die I see, so you know how to fight Well today you're up against the ting brother You want to fight? Fight with me! Hoy logré sacar los cantos, difícil no hacer algo Los fritals hoy inquietos, rapido como un galgo Y ordeno que hago temas de lo que tampoco olvidar Cultura más entrega al movimiento, hipo y panel Los reales siempre admiramos como cantarte raro Sentarte, colocarte encima de un faro Darte clase en flow, profe Que respondo desde el fondo mi reparo Hacerme loco no es mi caso aquí entonces Ya que cada uno ve y busca la manera Mi cambio es avanzar, dejar toda tontera Que me pierden me encadenan La visión mala junta a tus problemas Siendo claro en el tema Cada uno sale el mal en el minuto que uno quiera Yo por mi parte vivo piola Quiero lo mismo a gente ajena La práctica no siempre lleva a lo experto Y menos si usted mismo no se mira a su defecto Los que me funan siempre dieron fe de esto Rima pa' lo que hoy en día chato yo me encuentro Amigos van cuecos y pocos hacen recto Recto de ver los momentos no cobrando sentimientos Buena perro bomba que donde se escondan los malos El sol siempre se ponga a los drogas Vos vacilaste estas drogas Hanf y Boggan La prestancia no se clona Y la clase en el juego Y sus problemas de ego Y ese amor que yo llevo De colores como un lego Su diferencia en mi velo Y es que a veces no puedo Luchar de contra corriente Contra mi verso O en volar la mente llora La gota que colma del vaso Son las mismas personas que chocan Se achican las bocas Y aquellas mismas personas Se alimentan de otras De la energía que brota El karma en cuota En la justicia que falta En mi país en pelota Las frases que algunos callan La calada La calada